bueno señores estamos en el corazón de la ciudad de allentown en el downtown con nuestros amigos de miller keystone blood center y para que estamos aquí el día de hoy diamond vamos a ir a almorzar en alguna parte yo creo que me ha traído aquí me convenció me convenció de que hoy vamos a donar sangre mi gente va a meter tremenda causa que estamos haciendo en el día de hoy miller keystone blood se encargan de recolectar las donaciones de sangre para entonces que sean distribuidas a través de los diferentes hospitales y nosotros vinimos hoy de voluntarios para que ustedes tengan la oportunidad de conocer y ver el proceso de lo fácil que es donar sangre y para las personas como alguien que yo conozco que tiene que tiene miedo que él y ustedes vean lo fácil lo simple que es el proceso de sacarnos sangre el día de hoy así que vamos para adentro que nos vamos a sacar sangre el día de hoy vente vamos vamos para adentro vente bueno y ahora estamos justo dentro de las facilidades de miller keystone blood center y nos encontramos con dara gonzález que es la representante hispana y es la que se encarga de nosotros los latinos acá en el miller keystone háblanos del proceso háblanos de lo que se hace aquí dentro ok aquí en miller keystone nosotros recibimos donaciones de sangre para la comunidad y especialmente ahora mismo necesitamos más pacientes y donaciones de sangre para la comunidad hispana so que vengan y hagan su donación que vengan y hagan su donación el proceso toma más medio de una hora como 45 minutos más o menos y en esa procesión recibimos la sangre y lo usamos para los hospitales comunidad de toda la comunidad y todos los hospitales locales porque es importante que nuestra comunidad latina done sangre a mí me dijeron que aunque uno puede recibir donación de sangre de cualquier persona sería mejor si la donación que yo recibo es de una persona que comparta la misma raza que tengo yo si es bien importante porque la sangre hispana nosotros tenemos diferentes antígenos que solamente la sangre hispana tiene solo pacientes hispanos necesitan esta donación esa sangre aunque usted puede recibir sangre de cualquier persona sería mejor si la sangre que usted recibe es verdad de la misma raza de la suya no blanco con blanco afroamericano con afroamericano y latinos con latinos usted dijo que el proceso no dura más de 45 minutos una hora cuál es el proceso uno entra tiene que llenar uno una pregunta tiene que contestar alguna pregunta que tomamos la presión de sangre te chequeamos tu iron y después de ahí tú te sientas en la silla te meten la aguja y recibimos la sangre otra de las cosas también importantes con miller keystone blood center es que la sangre que se recolecta aquí se queda aquí es utilizada aquí en el valle de lima exacto nosotros somos lo que damos la sangre a todos los hospitales locales eso es importante porque usted está ayudando posiblemente a salvarle la vida a alguien de aquí mismo de nuestra comunidad cuando yo dono sangre mi sangre la pueden utilizar cuántas personas tres personas un país de sangre puede salvar hasta tres días o sea que su donación de sangre puede ser utilizada hasta por tres personas sí porque yo pensaba que a lo mejor pues mi sangre como soy yo un donante pues nada más te la puedo dar a ti no esa sangre entonces después la imagino la la empaca la diluyen y la pueden usar hasta tres diferentes personas bueno pues señores ahí está aquí estamos el día de hoy somos nosotros los que estamos donando sangre para poner nuestro granito de arena y ayudar a salvar la vida de tres personas estás vivo también bueno señores mientras a daimon le siguen sacando sangre ahí está un proceso fácil simple e importante en el corazón de nuestra comunidad en el downtown de allentown a tan solo un bloque del pp o center usted puede venir aquí haga su cita y done sangre como le hemos mencionado su donación de sangre le puede salvar la vida a tres personas y by the way daimon tiene tatuajes yo también tengo tatuajes eso no es un impedimento aunque usted tenga tatuajes usted también puede donar así que llega hasta acá comuníquese con nuestros amigos de miller keystone blood center haga su donación porque su donación le puede salvar vidas a muchas personas como lo está haciendo daimon ahí está míralo y y y y y y